Muy buenas a todos y hoy estamos locos, hoy estamos locos, haciendo videos a no más poder. Tenemos esta página que papá, vuela por un Quiñones. ¿Qué es un Quiñones? Lino Quiñones es un aviador peruano. Que lamentablemente le han sacado a 10 soles y esta página, o sea, regresa a la vida. Vuela por un Quiñones a 10 luquitas papá. 10 luquitas a nivel nacional. Vamos a registrarnos, vamos a hacer paso a paso de registrarnos y todo. También vamos a hacer lo que es ver las promociones, ver más o menos, ver esta nueva página, esta nueva aerolínea, JetSmart. Que por el día de hoy, creo 21 y 22, te está dejando volar por un Quiñones. Vuela por un Quiñones, madre mía, de verdad, en serio, me ha gustado, me ha gustado bastante ese por 10 soles papá. No, no ha sido un 10 soles, sino por un Quiñones, innovación, venta, marketing, 10 de 10. Ay papá, ha sacado, no es un John Zambrano, eh, no es un John Zambrano ahí. Un Quiñones, weón, eso es innovación, weón, eso es innovación, no es la porquería que me enseñan. Pero, vuela por un Quiñones, weón, marketing, publicidad, puta, weón, se fueron, mis profesores se fueron a la mierda, eh. Quien le ha enseñado a este crack, tiene que sentirse orgulloso, weón, en serio. Eh, ¿dónde está? Acá, inscribirse, ok, vamos, entram, a ver, que me estoy yendo y estoy haciendo como estoy acostumbrado a hacer y hablar. A ver, a ver, a ver, bueno, acá dice iniciar sesión, ok, le damos clic en la parte superior, que de ahí voy a estar haciendo, haciendo, haciendo y no digo de lo que estoy haciendo, eh. Acá tenemos dos modos, dos modos, persona y empresa, ok. Los que tienen empresa, pues ponen su, su, su correo de la empresa, su, no, perdón, persona o empresa, claro, si están registrados. Pero vamos a registrarnos, vamos a escribirnos, ok, primero. Te tengo que explicar todo, que de ahí no, que se registra, que tienes que hacer clic en que hay gente, hay gente, madre mía. Ok, es, a ver, un rato, vuelve a montar, se puede checar una vez, se lo registra, se puede disfrutar de la experiencia de mí, y aquí, ando, un rito. Perdón, perdón, eh, de hecho, para necesitar tu viaje, la información, correo electrónico, vale, vamos a darle el correo de... Es derrota, uno que no usamos ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, este es el correo para registrarnos. Que siempre le metemos en todo. En serio, vuela por un quiñón, de ver, puta, yo como que, a ver, ah, ya no sale, de repente sale ahí como en el celular cuando escribe. Escríbete con otra señas, la vamos a ocultar, pero ahí sale la letra arribita, ¿no, eh? F, D, M, sale, información, nombre. Pues venga, a ver, vamos a darle. Que de ahí si no lo pongo completo, no me dejan volar. Está bien, sí. Ok, masculino, el teléfono, siempre. Aunque ya habremos registrado para recibir promociones. Le vamos a dar fecha de nacimiento. ¿Cuándo nací? Sí, sí, creo, creo que ahí va. No creo que se pongan a verificar. Ok. Autobuses, realmente uno, verificar. Acepto los términos y condiciones. Sí o sí tienen que poner acepto términos y condiciones. Guardar. Supongo que adentro ya podemos configurar para lo que es empresa o persona. No, no nos deja. A ver, vamos a ver acá. Chile, Perú, Argentina, Uruguay. Administra tu viaje. Vamos a ver acá. De repente podemos cambiarlo para empresa. O si no, que se registre como empresa. No tienes compra. Historia del devuelo. Vale. A ver, vamos a darle, vamos a indagar y ver y buscar un poquito, aprender de la página. Porque hay muchas personas que tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de hacerle clic aquí, hacerle clic allá y que no funque. O sea, que no funcione. Vamos a ver acá en empresa y vamos a poner el correo. Y vamos a iniciar sesión. Tanto como... Ah, ¿qué dice acá? Bajos costos en empresa. Ah, entonces tienes que poner acá primero. Quieres empresa y agencias o empresa de viajar. Digamos, tú estás en Cusco, tienes tu empresa de... ¿Cómo se llama esto, papá? De tu puesto. Y a tu puesto que vendes tus ponchos, tus llamas, tus Cus, tus guanacos. Todo, todo lo que es este tradicional del Perú, ¿ok? Tú tienes tu empresa de turismo. Ahí está. Tu empresa de turismo, papá. Tú tienes tu empresa de turismo y le tienes que dar entonces empresa y registrarte. No te la hemos puesto en persona. Y nos ha registrado entonces como persona. Supongo. No sé muy bien cómo se maneja todavía la página. Pero sí, supongo que es así. Vale, entonces a mi papá le voy a decir que se registre con el otro porque él tiene empresa. Y ahí sí, papá, no, es la misma tontera que yo. De repente le dan... O sea, siempre va a haber más este... Más promociones para las empresas. ¿Por qué? Porque viajen en masa. No es que... Ah, una empresa va a viajar su familia nada más una vez al año. No. O dos veces al año. No, no, no. Cuando es empresa es que van a viajar constantemente unas 5, 6, 7 veces al mes. O van a viajar una vez al año. O dos veces al año. O una vez al año. Ponle una vez al año tus trabajadores. ¿No? O tú haces una promoción con ellos. ¿Sabes qué? Yo tengo tantos trabajadores. Tengo 5,000 trabajadores. De los cuales yo quiero que en tu aerolínea. En tu aerolínea. Eh... Tengan un descuento. ¿Cuánto me cobras? Vamos a hacer así. O de repente no te cobran. Si no, son asociados. Quiero asociarme a tu empresa. Pero bueno, eso se ve. Y eso es... Eso lo hacen las empresas grandes. No las pequeñas. Porque las pequeñas empiezan en... Plot, 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 centavos, centavos, centavos. Bueno, vamos a darle beneficios al trabajador. Para que esté feliz. Para que trabaje bien. Y que hacen los desgraciados. Pues contratan... Gente de miércoles. Serio. Pero bueno. Eso es otro tema. No me tengo que ir. Pero igual. Se le da los beneficios al trabajador. Para que el trabajador trabaje feliz. Diga. ¿Sabes qué, mi amor? Qué bonita empresa estoy. Quiero quedarme acá. Y más años. En esta empresa. Porque la verdad. Me siento... Siento que me quieren. Que valoran mi esfuerzo. Mi tiempo. Mi sacrificio. Pese a que tú vengas y me digas. Me grites y me pegues. Y me digas que no hago nada en la casa. La empresa mía nos da este beneficio. Para ir a viajar. Una vez al año. Y con los chicos. En vacaciones. Qué bonito. Un descuento de un... 30% o 40%. No será mucho. Pero es una ayuda. Y el señor se va. Se va a sus vacaciones. Papá. Con las vacaciones pagadas. Ok. Vamos a darle acá. Vamos a buscar en origen primero. Nosotros. Ciudad. Ciudad. País. Origen. ¿Por qué no me funca, eh? A ver. Vamos a ver a actualizar. A ver. Vamos a ver acá. En destino. Eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. Hoteles. Fecha. A ver. Vamos a... No, tampoco. Vamos a desactivar esto. Ok. Vamos a desactivar mi bloqueador. Y a ver. A ver. Ahora sí tiene que funcar. No, tampoco. Vemos que hay un error, eh. Vemos que hay un error. Vamos a darle a buscar. O es que la gente está metiéndose en esta página. A no más poder. Vamos a... Es que no me deja, pues. Voy a poner un lino Quiñones, pero... Publicidad, eh. Publicidad. Es la página, pues, ¿no? A ver. Vamos a poner la restricción de nuevo. A ver. ¿Qué dice? Ya está. A ver. ¿Qué nos está bloqueando? Vamos a ver. Rastreadores y bloqueo de anuncios. Rastreadores y anuncio. Es lo que nos está bloqueando nuestro navegador. Ya vamos a desactivarlo. Vamos a poner un rato que cargue. Vamos a darle a actualizar y vamos a ver si se puede de nuevo. Es que tienen que entender, o sea, esta aerolínea se está lanzando recién un lino Quiñones. O sea, es como que te tomes acá. O sea, bajas de tu cerro. Dos lucas. Llegas, bajas de... O sea, te tomas otro carro para llegar hasta la avenida. Otras dos lucas más. Da y chapas un colectivo. Pues ya tu trabajo son como 10 lucas, pues weón. O que vas y regresas de tu trabajo. O sea, te sale más barato viajar a la provincia que ya te va a trabajar, weón. A ver. Ir y regresar de tu trabajo. Ay, ¿y por qué no, weón? A ver, vamos a... ¿Qué dice? ¿Qué es que...? Wea, wea. No quiero ir a Chile, culiao. Mía, no nos... No nos... Y eso es que hemos sacado, eh. Eh, 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 eh. Cuidado, weón. Con esta página no está funcionando. Acá sí funciona. En autos. En Juro, no sé qué madres. Hay una interrupción, dice. Pero no nos sale a ver. Eh, club de descuentos. Vamos a ver. Ah, membresía estándar anual. Membrecía grupal. Este es más que todo para empresas. Ahorra 7 dólares por cada trabajo de pasajeros. Ahorra sobre ofertas. Vale. Vale, vale. Administra tu viaje. Continúa. No. No quiero administrar todavía. A ver, papá. Que no me dejas comprar ni preguntar lo del vuelo, eh. Aquí está. Estas son de los hoteles. Oh, qué bonita casa. ¿Dónde queda esto? No me jodas. Santiago. ¿Qué es Santiago, papá? Santiago, busco destino. Eh, qué sé yo, a ver. Eh, Trujillo, papá. Trujillo. Ya, Trujillo la libertad. Vamos a Trujillo la libertad. A ver, buscar. Porque, sí, ah, sí hay buenos. Compra gift card. Aprovecha hoy y compra tu gift card. Que hay beneficios. ¿Qué dice? Eh, muchos en caso de que uses y que es saldo a favor de este monto. No lo perderás y podrás utilizarlo. Eh, una futura. Compra vuelos. La gift card sirve para cualquier ruta o destino que elijas tanto nacional. Ahí vamos a ver cómo es la tarjetita, eh. Descuentos club. Compra membresía. Buscar smart. Planifica tú. Nuevo viaje. Compres. Ahí vamos a ver. Vamos a planificar nuestro vuelo. Porque en la principal no nos deja. Nacionales. Eh, ah, yo leí África. No, sí, África, dice. Papá, ¿cómo que África? ¿Dónde creen que estoy, güey? Chile culiao. No, güey. Chile culiao, no, güey. Perú, Perú, güey. ¿Por qué me ponen? O sea, ¿por qué me ponen? Yo no he dicho que soy. Yo no he dicho que soy, este. Chileno. Yo soy peruanito. Incluye desayuno, eh. Cien luquitas, papá. Cien luquitas. Que dice una habitación doble. Superior. Hotel Las Mercedes. A ver. Costa Sol de Trujillo. Se ve bien. Cinco estrellas. No, cuatro. Perdón, cuatro. Que veo cinco ubicación. 4.5. Muy bien. 8.1. El precio más bajo, el más alto. Dicen. Hotel Alexander. Se ve bonito, eh. Incluyen desayuno. Este se ve guay, eh. No es muy caro. No es muy caro. Este no incluye ni madres, pero sí está carito. Este está bonito, eh. 33 soles, para dejar las maletas. Cancelación gratis sin pago por la ventana. Ah, puedes reservar y luego cancelar. No hay problema. Está bien. Bien. Mira, 20 luquitas, papá. Tía Luz Marina. Habitación compartida mixta de 8 camas. Ah, estas son para grupos. Grupos. Sí, sí. He viajado. Sí, cuando me fui a Trujillo. Habían estas camas. O sea, era como para más de 8 personas. Como para 12. Entramos casi ahí toda la selección. Y otras en otros cuartos. Vale, vale. Me gusta. Me gusta. Está bien. A nivel nacional. Alequipacus. Pero ponlo a soles, papá. Ponlo a soles. Iniciar sesión. Ponen soles, pues, weón. Vamos a poner acá un... 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 Un chiquitín nomás. Vamos a poner en junio. Me dice en junio. 14.46. 59 soles. Oye, barato, eh. 59 soles está muy barato. La mando a mamá. Ah, Arequipacus. Pero Lima, Lima, Lima. Aquí está. Lima son los que nos cobran concha de suma. Más caro, papá. A ver que esta página... Nos ha... Ha vendido bien. Ha vendido bien. Pero tú cuando ya tocas la realidad... Es otra, eh. Lima, Piura. 20.31. 75 soles. Mal 80. En el camión costa igual. O sea, en el bus te cuesta igual. Casi igual. A ver, Lima, Trujillo. Dice acá Trujillo. 17.43. 65 soles. 60. Y en avión. Le voy a decir a... A una amiga que vive en Trujillo. O me equivoco siempre con ella. Creo que vive en Trujillo o en otra parte. Igual le voy a pasar el dato. Que ella se va en carro ahorita. Y que ella le... Oye, ella es loca viaje, vean. Ella al mes creo que viaja unas... 4 o 5... 5 veces, vean. Al mes, ¿eh? Al mes. O sea, como que... Le llega y dice... Me voy. Y se va. Y después... Estoy acá. Bueno, yo... A la verdad. Tanta plata. El precio no incluye tasa de impuestos. Vale. Vale. A ver, vamos a ver si se ha arreglado su... Su página. Es que debe estar saturada. Uno. Saturada o dos. ¿Cómo la elijo, bro? A ver, pues si pongo Lima. Ah, y acá pongo... Cusco. Ah, no sale Lima. Este... Jorge Chávez, ¿eh? No, bueno. No está funcionando... Ah, cabrón. La página es hasta la mierda, ¿eh? A ver, vamos a cerrarlo. Y sin iniciar sesión vamos a hacerlo. Si no, es que la página es un asco. A ver ahora. No, bueno. No nos deja, ¿eh? Nah, un asco la página, ¿eh? Un asco. Oh, mi internet está lento. O la página está muy saturada. Que, yo ahí quedo vuelo de 21. Che, ni escribe, bro. Nah, página es para robar tus datos, ¿eh? No compren nada, no pongan nada. Nah, no está funcionando, wey. No, está funcionando. Hay precios de pasos corresponde al de tu vuelo. Que dice, tarifa aérea. Bolso de mano. Equipaje de mano. Asiento. Que mi arra sea Flexi Smart. Equipaje facturado. Embarque prioritario. O sea, tú primerito te vas. Y la misma huevada acá. Por agregarle un adicional, ¿eh? A ver qué video dice. Volar en JetSmart ahora es mucho más Smart. Porque lanzamos los packs JetSmart. Con los que ahorrarás desde un 20% en tu compra. Incluyendo más beneficios por menos Lucas. Si lo tuyo es una escapadita. Vale, vale, vale. Acá, acá sí ya no... Le tratan de meter la calle, papá. Le tratan de meter la calle. Y no es. Yo creo que no es. O sea, de repente... Para un esto, ¿no? Es que ya está muy gastado. O sea, ya está muy gastado. O sea, el Quiñones es innovador. Es nuevo. Por un Quiñones. Es nuevo eso. De verdad. Pero ya por Lucas. No jodas, huevo. Ya está muy gastado. Eso es lo del barrio, huevo. Ya está gastado. A mí me estresa, huevo. Yo cuando veo algo que lo utilizan mucho, me estresa, de verdad. Porque digo, ya está recontravendido, recontrausado. Y lo pones. Y teniendo ahí una innovación de Quiñones. No, pero, perdón. Pon por más soles. O por coin. Por criptos. O sea, ahora se la puede pagar por cripto. O nuestra página acepta criptomonedas. Solamente la USDT. O por más West. O más Bitcoin. Qué sé yo. Pero no le pongas... Lucas, jodón. Ya no. Es que ya está muy utilizado. Lo hacen ver muy caosa, muy barro, muy amiguero, muy relajado, muy fresco. Pero no, ya está usado, ya está gastado. Por Dios. Y vuela ligero. Con tarifas Smart y bolso de mano. Si buscas un precio muy conveniente, el Pack Smart es para ti. Incluye tarifas Smart, bolso de mano, maleta en bodega y camina, embarque prioritario y elección de asiento estándar. Ah, chucha. Si quieres viajar con todo, el Pack Full es el más completo. Incluye tarifas Smart, bolso de mano, maleta en bodega y camina. Espérate, espérate. Te voy a parar, papi. Te voy a parar. Pack Full. Pack Full. Pack Santa Rosita. O Pack Dólar. Pack Sol. O Soles. Pack Inti. Pack Mancocapa, juegón. Estás metiéndole a Lino Quiñones. Puedes usar toda la rama de la cultura peruana. Si estás usando un Lino Quiñones. Un Pack Full. Puede ser un Pack Atahualpa. Un Pack Castillo. Que está full el pendejo. Full comida. Full Sharky. Full todo. Está bien gorda, concha de su madre. Pero, o sea. Algo nuevo. Pack Full. El anterior que fue el Pack no sé qué madre. Pack Smart. El Pack Ligero, ya, pues, es el de tu vuelo. Si tú le quieres agregar más, el Pack Smart. Ya, el Smart pasa todavía. Pero Pack Full. No, de papi. Está mal. O dice tu profe. O. Esto. Esto lo han hecho varios, juegón. Esto es un trabajo grupal. Le están metiendo un poco de todo, juegón. Un poco de este huevón que hizo su chamba y lo metió. Un Frankenstein. Pero bueno. Un Pack Full. Que ya se sabe que es full. Pero agregué algo bonito. Pero, pa. Más vendió el Pack Quiñones. O sea, viaja por un Quiñones. Perdón. No, no fue un Pack Quiñones. Mi culpa. Ha sido vieja por un Quiñones. Y me vendes un Pack Full. Y me vendes esta madre que ya está recontrausado. Pack todavía. Que yo pienso otra huevada. Y full. Que estoy crequeando acá algo, vean. A full. Estoy descargándome una versión educativa full. Papá. No, papi. No. Bueno. Pero ya. Vamos a ver. Yo sí que... Impresión de tarjeta de embarque en aeropuerto. Ah, chucha. O sea, yo voy y... Yo he pagado full. Imprímelo, hijo de tu madre. Imprímelo. Me olvidó. Imprímelo. No mames. Flexi Smart. Que te permite... En aeropuerto. Y Flexi Smart. Que te permite... Cambio de fecha o destino sin multas. Vale. Aprovecha los Pack JetSmart al... Cuando dijo varios decía que voy a tomar todo. Uy, se van de en quiebra, eh. Estaba feliz. Pero no, es para cambiar. Vale, vale. Momento de comprar tu pasaje. Y lleva tu experiencia a otro nivel. Mira. Acá. Tus neuronas no... No hacen contacto. No uso términos médicos. Acá estás un poquito ya más avanzado. Y acá estás recontraevolucionado. El Pack Full dice... Ah, sí. Anda culero. Y sí, full. Es económico. La vaina es viajar, weón. Compra ahora en JetSmart.com Ya. Quiero comprar, papá. Pero... Ah, me está. Espérate. No, esta madre no. Quiero comprar. Quiero consultar. No me deja. ¿Qué? Ya se llena todo. Para todo el año. No me deja, weón. Ni con eso de... Le voy a buscar. No me sale ni error ni nada. Pon el link, a ver. Y si le pongo acá a buscar. Nada, weón. Pues las puras me he registrado. O sea, ¿qué querían? Mi correo y contraseña para... Para ver si pueden entrar a mi... A mi... Lo diré. A mi cuenta. Me loco. Es una cuenta que ni uso. Solo ida, vale. Adulto. Busca. Ajá. Acá ahora ya me estaba funcando recién. Un adulto. Un adulto. Sí. Ok. Un adulto. Código de promoción no tengo. A ver. Buscar. No hay resultados. Claro, porque no pongo el destino. No me sale el destino. Hay un error acá, eh. Me dijeron que era una buena página. Pero ni madres. Lamentable. Ni siquiera acá debería hacer clic y redirigirme a una página para poder. Pero no. Solamente es... Están vendiendo la publicidad de un Quiñones que es muy buen marketing. Pero de ahí no me venden más beneficios. Únete aquí. A ver. Este es el... El... Ah, madre mía. El... Ah, lo tengo que retroceder. El de empresa. Ok. Es el JetSmart empresa y agencia. Yo supongo que será la salida en el generaje. Eh... Charter. Vuelo seguro. Líneas de aprecio más bajo. Disponible. Vuelo nacionalista internacional. Eh... Deseo... Inscríbenos en el chat. Vale. Oh, inscríbenos. Perdón. No sé. Oh, inscríbenos. Smart. A través de continentes. Que te va a ver. Envíos. Asegurador de tarifa. De 12A. Múltiples formas. Eso hubo una bomba, eh. Más rutas se llamaba yo. Y dale con Chile, weón. Un crecimiento en Chile. Es que es una empresa chilena. Jetsmart es una empresa chilena. Su página no funciona, eh. Jetsmart es chileno. Es una empresa chilena. A ver, la línea de línea creada por Indio Pornet. Fondo privado de inversiones estadounidense. Con más de 15 años de experiencia en desarrollo de una vez. Y el bajo costo. Ah, ni hay una con inversiones en Europa. Deuda no me dice si es chilena. Empresas, Jetsmart, consulta, creativa, autopasaje. No sé, pero es que todos le dicen chileno, chileno, chileno. Y me tiene hasta los huevos, eh. Ya. Más rutas y mayor crecimiento en Chile. O sea, me come un huevo, eh. Autogestión de los roles y usuarios online. Aquí estoy, weón. Ya estoy. Acá se pueden registrar y se compren el... Tumade, pero si ni siquiera puedo ver para poder comprar, weón. Yo voy a creer... Yo voy a creer que... Su página está al tope, pero... No. No me ha gustado. A ver, voy a... Voy a... Vamos a ver... En... TikTok. Esta hueva, a ver. Aquí está en TikTok. Vamos a buscar en TikTok... Eh... Pero tengo que iniciar sesión. Chingadera. A ver. Con código QR, papá. A ver, voy a... Eh... Perfil. ¿Qué voy a iniciar sesión con...? ¿Cómo se inicia? Ah, el dictador de tu dispositivo móvil y pulsa tendencias. Vale. Tendencias. Eh... Ah, busca la... La barrita. Ya está. Escanear QR. Ah, vale, vale. Me he equivocado. Que dice... Confirma... La iniciación de tu dispositivo. Nada. Escaneando, dice. Escaneado. Pues no me dice nada más. Me molesta el ruido de acá, eh. A ver, actualizo. Cala, mierga. Oye, no me está saliendo nada, eh. No, acá también puedo escanear, mira. Directo nada de tendencias y toda esa madre. De frente a 10 escanea. Ah, pues ¿cuándo me sale? ¿Qué? ¿No estoy en internet o qué? A ver, ¿se acerco más? A verga, no quiere, güey. A ver si lo limpia. Ah, chingado. No se ve. Ah, chingado. No quiere, eh. No quiere. No quiere iniciación con código. Pues no quiere. Oye, ¿estará mal el de TikTok o está mal mi lente? Debería, eh. A ver, voy a... A usar otro código. Otro escaneador. Que este sí es de... No, no lo reconoce, eh. No, no lo reconoce, eh. No. Nada, papá, no lo reconoce. Vale, vale. Vamos a buscarle al... Igual sí creo que se puede buscar. Vamos a buscar... Al verlo que vendía la... La moto. Eh... Que... Kevin, puta. Ah, qué asco. Eh... Se llama... Kevin. Ortega. Ortega... Credit. Puta, ¿por qué credit, güey? ¿Da créditos o qué? Ya, a ver. Vamos a ver. No, no, no quiero escuchar, no quiero escuchar. Que ven comentarios. No puedo ver comentarios. En serio. Ni eso puedo. A ver, vamos a intentar una vez más. A ver, a ver, a ver, a ver. No carga. Vamos a tendencias. A escanear código QR. Se acercó, eh. Se metió un zoom. Nada, papá. Eso que se metió un... Un zoom desgraciado, eh. No. Simplemente no lo recono... No, no lo... No lo conecta. A ver, a ver si mis paquetes no están activados tampoco. O sea... Debería. Es que sale escaneado. Sale escaneado. No, no. Yo le escaneé. Sale acá. Copiar. Dice... Ese contenido que suelterce. Copialo. Y te iba a pegarlo en navegador. ¿Qué? Copiar y pegar en navegador. Dice... O sea... Debería ser directo, eh. ¿Por qué me dice que tengo que pegarlo en el navegador? A ver. Que... No hay nada. ¿Por qué voy a copiar si no sale nada? Arregla eso, eh. Que ya estamos viendo... Buh, buh. En tu... En tu porquería, pero... Es que nada. Es que no me sale. No puedo... Vamos a darle acá. Ni siquiera sé con qué está... A ver. Ver código. A ver, que tanta madre. En serio, la gente va a ver un video tan largo... Peleando con... Con la computadora y los aplicativos que están hasta el culo. Oye, ni siquiera tiene actualización. Aquí está el código. A ver, ni siquiera sé con la sesión. Porque la verdad yo no sé cómo tengo registrado el... El tiktok. Pero no, no, no quiero ella. Quiero a Kevin, no sé qué madre. Kevin era que... Kevin... Orte... Kevin Ortega... Or... Ortega... Eh, credit, ¿no? Como si fuera de préstamo. Vale. Eso era esto. Y quedó el comentario. Eh, ya... Ya me sitúo ahí volando en vuelos. ¿Cómo? Mira, chicos... Eh... Porque dicen que ya no pueden. Acabo de comprar tres vuelos para Chiclayo. Y fueron 33 sol... Pararon 37 solos. Es cuestión de recargar la página. ¡Ah! Tienen que recargar... ¿A ves? La página está caída hasta el 22. Vamos, sí. Vamos viajando a 10 soles. Hable. Eh... Gente, es verdad. Por el... Inauguración y el gobierno... ¿Cómo sean los vuelos sin inconvenientes? O sea... No encontré 10 soles... De 13 soles... Por tramo. Y encima... Que equipo... Que está a 26 dólares. ¡Ah! Mira, 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 mira. No encontré 10 soles... De 13 dólares... Por tramo. Pendejos. Encima te exigen elegir el equipaje... Que está a 26 dólares. Eso es mentira. Me sale 27 dólares. Es que es publicidad. A mí no me carga la... Un búsqueda. Es que es también lo que le decía. O sea, no solamente... Es hablar mal... Pero... No. Aquí está. Es este... Es porque... Ah, aquí está. Ya recién carga. A eso me voy. Puede ser por lo mismo de la ciudad. Pero sí. Entonces sí funciona. Eh... Vamos a darle... A ver... Estos son nuevos. Iquitos, Tarapoto, Talara, Piura, Cajamarca... Vamos a Cajamarca. Vamos a Cajamarca, ¿ok? De Lima. Ok. Eh... Estamos... Hoy se ha demorado bastante en carrera la página, eh. Abril. Es agosto. Ya no hay para abril. Ya vamos a... Ni agosto tampoco ya no hay. Vamos al 31. Y regresamos... El sábado 10. Un adulto. Buscar. Ya vamos a ver si es verdad esos 10 salen. Hay comentarios que dicen que es mentira. Vale. Con el club de descuento. Que vas a viajar casi siempre. Te sale a 18. Te sale a 25 dólares. Cosa que... Este... A ver. Vuela en otra fecha más barato. Vamos a darle clic ahí. Y vamos a ver qué nos sale. Nos sale a 25. Nos sale a 25. 11, 11, 11, 11. Vale. Vamos a darle para atrás porque yo vi un 9 dólares. Esperemos que no sea copado. Vale. Ya no está. Vamos a darle para atrás. Vale. ¿Lo vamos a buscar de nuevo? Ah. Venga. Vamos a darle al siguiente mejor. No. 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 Ah. Mira. ¿Van a ver el video? No. Yo quiero... La otra. 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 Es que mía. Para que cargue de nuevo. Para que cargue de nuevo. Historial. Historial. Eh. Cambio en dólares. Acá está. No. Estos son hoteles de Trujillo. Historial. No, no, no. No carga, eh. Madre mía. En solo ida. Ah. Es que estamos en ida y vuelta. Vamos a darle en solo ida. Pero carga. Pero por lo que vemos en los comentarios. No. Eh. La página tiene que se demora en cargar. Que es. Eso es malo. Para comenzar. Debería tener un mejor servidor. Pero. Pero. Pero la página. O la empresa es nueva. Ok. Vemos que varios dicen que por 10 dólares. Quieren. Perdón. Por. 10 soles. Que ya no da ganas de decir Quiñones. Porque. Con todo lo que han hecho. Como que. Le baja puntos. Papá. Pero bueno. Es una nueva empresa. Se perdona. Se quiere. Pero por un Quiñones viajar. Y vemos en los comentarios. Que eso es mentira. No vas a poder volar por un Quiñones. O al menos que se haya acabado. Y acá nos dice. Promoción válida. Hasta el 22 del 4 de 2022. O hasta agotar stock. De 3.000 asientos. Bueno. 3.000 asientos ya se han vendido. Le haga una buena publicidad. Sí. Vayamos a ver. Quienes son los afortunados. Que han comprado 10 soles. Pues bacán. A un Quiñones. Quien ha comprado a un Quiñones. El pasaje. Bien por él. Si tú eres uno de ellos. Comenta. Y si no eres uno de ellos. Si no te cargas la página. Pues esperemos que en uno de estos días. Se esté mejorando. Vemos que hay. Este. Hasta 11 dólares. Que vendría a ser uno de 34 soles. 33 soles. Está bien. Está bien. Hay otros que son de 25 dólares. Qué guau sea. Vamos a poner que sería un algo de. 93 soles. El otro es de 11. Que sería 41 soles. Ha subido. Ha subido. Ha subido el dólar. Ha subido el dólar. A 3.73. Que suba más. Que suba más. Yo le he comprado. A 1.63. Tengo 10 centavos. Tengo algo de. 50. 60. 80 dólares. No recuerdo. Ahí ahorrados. Y está bien. Está bien. Dije. Cuando cayó acá. A 3.60. A 3.67. Perdón. Lo compré. Compré con todo lo que tenía. Compré. Y. Estoy esperando que suba. Porque ahí voy ganando. 10 centavos. Por dólar. No es mucho. Pero. Esperemos que suba. A 4 soles. Espero que suba a 4. Para poder hacer el cambio de nuevo. Y ya. Pues tengo unos centavitos de más. Aquí está. Ya cargó. Ya cargó. Ya cargó. Solo ida. Vamos a darle. Caja marca de nuevo. De Lima. 31. Perdón. El primero. Ya. El primero. Ya nos regresamos. El esto. Estamos comprando. Ida y vuelta. No. Estamos comprando. Y está. Solamente ida. El anterior fue ida y vuelta. Acá sí me salió. Pero acá me salió. Otro. Otro. Aquí está. Mira. A 2 dólares. Con. 17 centavos. Mira. A ida. A 2 dólares. 2 dólares con 27 centavos. ¿A dónde me voy? Caja marca. Cambio. Ahora vamos a ver si es verdad. Y lo podemos de repente. Lo compramos y lo dejamos ahí. No hay problema. No nos vamos. 2.27. 8 soles con 47. Vamos a darle en continuar. Para ver. Si es verdad. O solo es mentira. Ok. Continuar. ¿Qué dice? Para continuar. De seleccionar tu vuelo. Viaja ligero. Quiero viajar ligero. No. No quiero. Fija el precio. Desde 3 dólares. Y paga el total. Y paga el total. Más tarde. ¿Cómo? Necesitas más tiempo. Para decidirlo. Fija tu precio. Desde 3. No. No. Quiero continuar. A ver. ¿Cuánto dice? 2 dólares con 69. 10 soles. Papá. Sí. Pero que mía. Tarifa. Única en uso. Aeropuerto. Tua. Perú. Te cobré 0.01 centavo de dólar. Impuesto general de ventas. 0.41. Impuesto general de ventas. Perdón. Sí. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a viajar a Cusco. Vamos de nuevo. Vamos a tirar para atrás. Vamos a tirar para atrás. Y nos vamos a Cusco. No sé cómo vamos a regresar. Vamos a darle. Vamos a darle. Bueno. Acá voy a cortar el video. Y voy a poner. Acá cortamos. Vemos que sale que sí. ¿No? Sale que sí. Acá vamos a cortar el video. Y voy a hacer otro. Comprando en Smart TV. En Jet Smart. Por menos de un Quiñones. Porque me ha gustado. Por menos de un Quiñones. Porque yo pensaba que era Bambita. Pero no. Está bien. La página estaba hablando mal. De ella. Pero sí funciona. Hoy estoy en Lima. Mañana estoy en Cusco. No sé cuándo voy a regresar. ¿Ok? Nos vamos a la locura hoy día, papá. Nos vamos a la locura. Mañana me toca innovación y emprendimiento. Y a la mierda. La clase. Porque el profesor no sabe enseñar. Prefiero irme de viaje. Que estar en las clases. Porque pierdo el tiempo. Estando sentado. Escuchando a un profesor. Que ni sabe enseñar. Así de simple. Terminamos acá este video. Y vamos a terminar en Quiñones. Vamos. O continuado. No. Vamos a hacer otro video. Para que no me aburre cortar. De verdad. Voy a hacer. Este. Un esto. Termino haciendo un esto. Y termino en Cusco. Vamos a vamos. 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 Gracias.